¡Melodías andinas! Hecho con bastante cariño y amor en la voz de Uriel Quintanilla ¡Eres Tupac del Andes! ¡Sólo para ti! Esos dos negros ojitos ¿Por qué me miran muy triste? Esos dos negros ojitos ¿Por qué me miran muy triste? El color de mi destino De mi negro destino El color de mi destino De mi negro destino Esos dos negros ojitos negros Tiene una mirada lastimera ¿Por qué, por qué? ¿Por qué? ¡Wepa! Ay, cusquenita tú eres El amor de mis amores A la que llena tú ves El amor de mis amores Solo tú Él habrá barrera en el mundo En que nos separe violita Él habrá barrera en el mundo En que nos separe violita Antes siendo borracho Tanto me desprecias No siendo borracho Tanto me desprecias No es por borracho No es por perdición Solo por tu Gunibah Que yo estoy tomando Antes siendo borracho Tanto me desprecias No siendo borracho Tanto me desprecias No es por borracho, no es por perdido, solo por tu culpa yo estoy tomando Que hace bailar, que hace gozar, que hace vacilar, que hace zapatear, que hace cheliar Toda la noche, para mi gente de Arequipa Reinaldo Caño, señora Yesenia Saico Sa, sa, zapateadito, sa, sa, zapateadito Esa percusión, John Pacheco Rompela, rompela Oye, Rolando Fabiola, en el teclado